Exacto, porque todos sabemos, vamos a votar el domingo, hay 2.700.000 uruguayos habilitados para hacerlo y todo esto significa mucho trabajo de la Corte Electoral, como cada vez que somos llamados a las urnas. Estamos en contacto con José Garchi Torena, Ministro de la Corte Electoral, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, bienvenido. ¿Cómo viene el trabajo de la Corte de cara al referéndum? Bueno, ultimando los detalles de preparación del acto electoral del próximo domingo, fundamentalmente en lo que hace a la integración de las comisiones receptoras de votos y la preparación del material electoral, que ya seguramente a partir de mañana o el jueves va a empezar a ser retirado de las oficinas electorales de todo el país por el personal policial y militar, que es el que lo lleva a cada circuito en la madrugada del domingo. Garchi Torena, se ha dicho mucho, perdón, que como es una elección binaria, o sea, no es una elección de muchas candidaturas, puede ser más rápida la llegada de los resultados por parte de la Corte Electoral, o sea, el conteo de los votos, cómo se están preparando para ustedes y a qué hora más o menos por parte de la Corte habría ya resultados más allá de lo que digan las encuestas de boca de urna. Sí, empezando por el final, la Corte no se pone un horario para proporcionar un resultado. La Corte, a medida que vaya recibiendo de cada conversión receptora de votos los resultados del escrutinio primario, los va a ir publicando en la página web del organismo para ponernos a disposición de la opinión pública. Está previsto que haya, cada comisión receptora tenga una tableta justamente para la transmisión rápida de los resultados. Esperamos que, suponemos que los resultados llegarán, por supuesto, relativamente rápido, en la medida que el escrutinio es sencillo, ya que son solo dos opciones las que están en juego. O sea que se puede prever que en la misma noche, antes de la medianoche, esté el resultado final definitivo. Sí, sí, eso lo suponemos, pero no nos fijamos una hora, ¿verdad? Tampoco depende de la Corte Electoral. Como digo, depende del tiempo que le demande a cada comisión receptora de votos del escrutinio primario de la mesa, que van a comenzar a las 19.30, cuando cierra el horario de votación. Hay un tema que ha estado muy sobre la mesa, ha sido el de los temas, el voto anulado y el voto en blanco, porque inciden de manera distinta en el escrutinio. ¿Han tomado algún recaudo para diferenciarlos, para que la gente en las mesas lo tenga presente? Bueno, eso es parte de la instrucción que reciben todos los integrantes de las comisiones receptoras de votos. Lo que es un voto anulado, lo que es un voto en blanco, no ha cambiado con respecto a otros actos electorales, ¿verdad? Eso se ha mantenido y es parte, como digo, de la instrucción que reciben los integrantes de mesa. Es bueno repetir que el voto en blanco es cuando dentro del sobre no hay papeleta, ni del sí ni del no, por más que haya otro objeto. O sea, si hay un objeto extraño dentro del sobre, pero no es una papeleta, es voto en blanco. Voto en blanco con objeto extraño, se escritura en el acta. El voto anulado es cuando hay papeleta y esa papeleta no presenta las condiciones que debe tener, ¿verdad? Ya sea porque está rota, porque está rayada, porque está doblada de una forma que haga presumir que el elector pretendió identificar su voto o porque se pusieron tres o más papeletas iguales o se puso una papeleta del sí y una papeleta del no conjuntamente o la papeleta viene acompañada de un objeto extraño. Todas son causales de anulación del voto. Y para clarificar, como ya se ha dicho, en ese caso cuando es anulado el voto no se cuenta para ninguna de las dos opciones. Si el voto es en blanco, se cuenta para la opción del no, ¿verdad? La ley establece efectivamente que el sí para triunfar solo se tienen en cuenta los votos válidos. La gran diferencia entre un voto anulado y un voto en blanco es que el voto en blanco es un voto válido y el voto anulado no lo es. Esto hace que el voto anulado se escruta, se cuantifica, queda constancia en acta de cuántos fueron, pero no se tienen en cuenta a la hora de proclamar el resultado, porque de acuerdo a la ley solo se tienen en cuenta los votos válidos y el sí para triunfar tiene que ser la mayoría de los votos válidos. O sea, apreciar el 50% más uno de los votos, el sí, porque es la opción que se presenta como... De los votos válidos. De los votos válidos. O sea, la suma de los votos por sí, no, y en blanco. Para profundizar sobre eso, porque leían en redes sociales algunas interpretaciones que decían que el voto anulado terminaba de alguna forma favoreciendo al sí porque bajaba la cantidad de votos válidos y por lo tanto bajaba el umbral de votos necesarios para que el sí triunfara. ¿Esa lectura para la Corte es correcta o es incorrecta? Es indiferente porque independientemente de si uno está de acuerdo o no con esa opinión, la Corte Electoral, la mecánica electoral, como digo, no tiene en cuenta los votos anulados a la hora de proclamar el resultado. O sea, que a los efectos de la Corte Electoral esas interpretaciones son indiferentes. La Corte Electoral se maneja con los datos del escrutinio definitivo, departamental, y en función de eso y de lo que establece la ley es que proclama el resultado. Otra cosa importante es que el voto es obligatorio, porque ayer, por ejemplo, el país publicó una encuesta de Factum hablando de que casi un 30% de personas jóvenes, por ejemplo, no tenían claro que el voto era obligatorio y es un voto obligatorio como cualquier otra elección así nacional que se desarrolla en nuestro país y conlleva sanciones para las personas que no se presenten a votar, ¿verdad? Es un voto obligatorio para todos quienes están incluidos en el padrón de habilitados para votar que cerró el 8 de diciembre de 2021, el mismo día que la Corte Electoral dictaminó, definió que se había alcanzado el número de firmas necesarias para promover el referéndum. Ese día se cerró el padrón electoral, por lo cual todas las personas que hicieron trámites inscripcionales o traslados con posterioridad del 8 de diciembre, no están incluidos esas inscripciones y esos traslados en el padrón de habilitados para votar. Y las personas que hicieron trámites en las semanas previas deberían consultar en el buscador que está en la página web de la Corte Electoral a ver si están incluidas en el padrón de habilitados para votar. Pero el voto es obligatorio para todos ellos, sin límite de edad, es una consulta que se realiza, no hay edad que exima de ir a votar. Y naturalmente todos aquellos que no puedan hacerlo deberán justificar la nueva emisión del voto a partir del martes 29 de marzo y por 30 días a través de la página web de la Corte Electoral por las causales que ya establece la ley electoral, que ya son conocidas, ¿verdad? Razones de fuerza mayor, razones médicas o no encontrarse en el país el día de la elección. García Torrena, una de las preguntas que generalmente no llega en este sentido, teniendo en cuenta que todas las personas tienen que ir a votar sin límite de edad, como tú decías recién, es qué pasa con las personas muy mayores, que no es que tengan una imposibilidad real, pero sí capaz que les cuesta un poco trasladarse. En ese caso, ¿cuál sería la justificación válida para no ir a votar? Bueno, digo, si no hay una razón médica, las personas también en situación de discapacidad motriz, transitorio permanente, pueden votar en cualquier circuito accesible de su serie, si su circuito no es accesible. O sea, eso también es una facilitación para la emisión del voto. Y bueno, como digo, en la causal de fuerza mayor puede entrar, es una casuística muy variada, ¿verdad? Y todo eso queda a consideración de la Junta Electoral, que es la Junta Electoral del departamento que corresponda, es la que en definitiva justifica la no emisión del voto. El que no pueda justificar la no emisión del voto y no votó, bueno, deberá pagar la multa, que también es un trámite que se puede hacer a través de la página web de la Corte. ¿De cuánto es la multa? Una UR, el equivalente a una UR, o el equivalente a dos URs si la persona es funcionario público o profesional universitario. Pero la mera edad, el mero hecho de ser octogenario, por ejemplo, no habilita a no ir a votar, digamos. No, en principio no, en principio no. La edad, como dije, no es una limitante ni una eximente de la obligación de votar. Una preocupación que suele aparecer cuando se acerca un acto eleccionario, y de hecho ahora en redes sociales, y me consta que lo han consultado a propósito de esto, aparecían el día de ayer, es que pasa con papeletas que eventualmente puedan ser apócrifas. Por ejemplo, se había manejado en las últimas horas que habían papeletas del no, que no tenían la fecha del acto eleccionario, que es lo que tiene la papeleta oficial. ¿Cómo se toman esos casos? ¿Cómo los maneja la Corte? Bueno, esa es una decisión que va a tener que tomar cada mesa de acuerdo a las características de la papeleta, ¿verdad? Puede tomarse, por ejemplo, como un error de imprenta, y está establecido en la ley y en la reglamentación que los errores de imprenta no invalidan el voto, o sea, ese voto es válido. Podría considerárselo, en la medida que le falta uno de los elementos, como un objeto extraño, y por consiguiente es un voto en blanco con objeto extraño. O sea, no necesariamente una papeleta en esas características debe ser anulada. Pero como digo, esto está en la capacitación que se les brinda a los miembros de las comisiones receptoras de votos, está a su criterio y naturalmente sujeto a los recursos que eventualmente puedan presentar los delegados, tanto los promotores del recurso como de los partidos políticos, y bueno, las decisiones que en definitiva tomen las juntas electorales y eventualmente la corte electoral. ¿Cuánta gente va a estar movilizada para trabajar en el acto electoral? Bueno, varios miles. Tengamos en cuenta que son más de 7.000 los circuitos previstos, a razón de 3 integrantes por Comisión Receptora de Votos, más el facilitador, más el custodio, personal policial y militar. Ahí ya estamos arriba de los, cerca de los 30.000 personas, ¿verdad? Y a eso se suman los funcionarios electorales y funcionarios de apoyo de otros organismos públicos que, bueno, manejan vehículos o prestan otro tipo de colaboración en la jornada electoral. Por eso digo, varios miles de personas se van a movilizar. Funcionarios públicos y escribanos que son los convocados para eso. En el interior del país también, o sea, ¿cuáles son las zonas, las regiones del país donde hay una mayor cantidad de personas trabajando para esta elección? Bueno, la mayoría de los circuitos están en Montevideo, de esos 7.000, 2.700 más o menos están en Montevideo, un poco más de 1.000 en Canelones, y luego Salto, Maldonado, Colonia, andan en torno, o superan los 300 circuitos. El resto de los departamentos, bueno, andan en los 200 y pico. Flores creo que es el que tiene menos, que tiene 63, creo. Pero bueno, eso te da una pauta de cuántas personas van a estar trabajando en el departamento ese día, de parte de la Corte Electoral, ¿verdad? Después, naturalmente, toda la movilización que van a desplegar seguramente los promotores del recurso, los partidos políticos, los partidarios del no, etcétera. Muy bien. José Architorena, Ministro de la Corte Electoral, mucha suerte para el domingo y, como siempre, toda la confianza de la ciudadanía en el trabajo de la Corte. Que salga todo bien. Gracias, gracias a ustedes y a la orden, como siempre. Gracias. Que pase bien. Bueno, amigos, avanzamos ahora en otros temas. Ayer, y a propósito de la...